Pese a que en el estado Zulia no se ha decretado un estado de excepción y a pesar del comunicado publicado por la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, las deportaciones continuaron en la frontera con aproximadamente 120 personas deportadas a su tierra natal Colombia. Veamos en el siguiente reporte lo que fue el desarrollo de las actividades en la frontera de Zulia con Colombia. En la frontera de Zulia con Colombia y con él, la incertidumbre de lo que traerá un nuevo día. La frase estado de excepción causa temor porque se siente su cercanía. Este jueves la oficina de migración amanece repleta y es que en menos de 72 horas y pese a la solicitud de la UNASUR de detener las deportaciones, 120 ciudadanos colombianos quienes residían en el Zulia, algunos con más de 30 años en el país, fueron deportados. El autobús que los traslada se convierte en un transporte de sufrimiento y en el escenario ideal para exigir respeto a la condición humana. ¿Cuatro días que no comemos? ¿Cinco menos? ¿Cinco menos? ¿Pagamos? 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 Hay mujeres embarazadas, hay tres niños, tres niños y una mujer embarazada. Mal, mal, ofendido, humillado. Si dice que es falsa, si dice que es falsa, le bajo el pasaporte. Ilegal, 15 años legal, no regalando las cédulas por ahí como las regaló, que ahora está sacando a los pobres paisanos colombianos. Ahí está el lado. Niños, mujeres, embarazadas, personas de la tercera edad, todos por igual, fueron expulsados y trasladados al territorio colombiano, dejando en Venezuela no solo su trabajo y esfuerzo, sino también a sus seres queridos. Sí, quedaron allá todos, quedaron mis esposas. No, oye, se le cae uno, parte de uno, pero bueno, las cosas son así. Mi familia quedó toda allá, mis hijos, mis nietos, todo, todo. ¿Qué siente cuando sus afectos quedan de aquel lado? Claro, más estoy diciendo, una tristeza, un dolor, imagínense, porque quedan todos mis hijos, que es lo más importante para mí. Y en medio de la venta de alimentos, combustible y canje de dinero, la frontera siente que sus días ya no son los mismos. Desde el Estado Zulia, para el Venezolano TV, Madeline Palmar.